Los ciudadanos nos pagan los impuestos, que es uno de los compromisos más importantes de un ciudadano sobre su administración local, y nos lo pagan no como tradicionalmente lo hacían, viniendo aquí, hablo de años, con el dinero, depositaban, esto ha cambiado, por tanto, tienen una disponibilidad de hacerlo con un mecanismo. Pero en cambio nosotros, buena parte de los servicios públicos que le damos en la administración central, tiene un horario de seis horas, ocho horas, por tanto, esto no encaja. Nosotros estamos trabajando que haya un asistente virtual 24 horas al día, esté donde esté el ciudadano. Es un trabajador, un funcionario, una persona al servicio de la ciudadanía, 24 horas. A partir de aquí, con este concepto, desarrollamos pruebas pilosa. Hemos implantado el chatbot Oracle desde marzo de este año. Estamos satisfechos de los resultados, estamos analizando también esos resultados. El chatbot nos permite también poner en marcha otros tipos de servicios, como puede ser el volante de empadronamiento. Es decir, ahora es una cosa muy manual, muy de papel aún, aunque tenemos sistemas digitales, pero muy manual. Por tanto, el poder establecer con este sistema el hecho de que pidan el volante de empadronamiento y que nosotros procesemos esos datos, pues nuestros datos que tenemos, se le remita digitalmente también a ese volante. Ese circuito también nos permite tener mucho más conocimiento de lo que está pasando. Nuestro objetivo es que el chatbot, en este caso, en este sistema, podríamos llegar al 50% de resolver o dar respuesta a los volantes de empadronamiento por este canal. Con nuevas tecnologías, sea con la web, el app, etc., pues tú puedes establecer nuevas fórmulas de conversación con la ciudadanía. Pedir ahora al aparejador municipal, al arquitecto, al ingeniero, a la oficina de vivienda, a nuestro servicio de promoción económica, por lo que es dejar tus datos o conocer las peticiones que hay de trabajo en estos momentos. Con esta inteligencia artificial también conocemos más cosas de este ciudadano y podemos tener estos recursos que normalmente siempre eran las mismas respuestas, podemos tenerlos aplicados a otras cosas más personalizadas. Es una inversión. Nosotros estamos invirtiendo y, por tanto, invertir en estos campos, somos conscientes que va a cambiar muchas cosas internamente. Por tanto, ahorrarte o disminuir costes, no me gusta hablar en esos términos, yo creo que estamos invirtiendo y, por tanto, lo que va a pasar es que va a haber una transformación profesional en una parte significativa de los puestos de trabajo de una administración. habrá una reconversión. No creo que haya eliminación. Pero yo no me imagino de aquí 20 años el Ayuntamiento de San Juz como está ahora. No me lo imagino. Ni de horario, ni el tipo de profesionales que hay, ni los servicios, cómo los estamos dando y dónde los estamos. Yo creo que con 20 años veremos una gran transformación de la administración. Las nuevas tecnologías las estamos aplicando también al conocimiento, a la relación entre las generaciones, las diferentes generaciones. Hay programas que, pues, chavales del instituto o de las escuelas públicas en general, como tienen mucha más facilidad de utilizar los sistemas que estábamos hablando antes, se han ofrecido a explicarlo a las generaciones mayores. Te vas a una persona de 70 años, 80 años y la única cosa que conoce es que ve que su nieto o nieta tiene en la mano un aparato que él no lo entiende. Y os prometo que es muy gratificante. O sea, ver cómo las generaciones de poca edad están enseñando en espacios públicos pues cómo se utilizan esas herramientas es de un agradecimiento increíble por los dos sectores, por las dos generaciones. Lo he visto personalmente. ¡Gracias!